hola hola bueno estamos otra vez aquí en nueva zelanda llegamos a otro puerto que se llama acaroa si te puedo dar una vista este lugar definitivamente es bueno es muy bonito el color del agua es como verde agua marina bueno hay unas sillas ahí para que tú te sientes en el en el muelle como a contemplar por la noche tiene una en un farol ahí arriba con que la gente vendrá aquí de noche y bueno y aquí en nueva zelanda realmente realmente es muy bonito la naturaleza aquí es espectacular se le parece yo creo que hay otro lugar es bueno donde yo he estado que es la naturaleza es que que puede competir suecia suecia y nueva zelanda en paisajes y de naturaleza realmente me parecen me parecen espectaculares los dos no puedo decir que nueva zelanda sea mejor que es que estoy en naturaleza porque son muy parecidos por aquí la vista es preciosa nueva zelanda es muy tranquilo demasiado tranquilo para mí bueno aquí lo que les decía de las montañas de arriba se parecen como los paisajes de los cuadros no estoy seguro que se pueda ver exactamente igual como o sea la cámara no no capta exactamente igual como se ve desde aquí ya visto los vídeos y no se ven exactamente iguales y bueno aquí es muy famoso el fish and ships es pescado y papas es como como decir hamburguesas para aquí para ellos y bueno vamos a ir aquí a conocer la ciudad que nos encontramos saludos para todos chau chau